¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, Letluxerodos y estamos en un nuevo vídeo en el que estamos en el séptimo episodio de Skyblock Y bueno... ¿Veis este... ¿Veis este block spawner? Sí, es un bloque de Iron Golem La verdad es que sí, por la cara, ¿sabes? Empezamos el episodio así, a lo grande, como veis ya tengo dos millones de experiencia, ¿vale? Y bueno, en el anterior episodio ya que hicimos la granja de zombies y dije que iba a ahorrar para hacerme una granja de Iron Golems Pues es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a empezar a construir la granja de Iron Golems Y pues en cuanto termine, pues... O sea, no la vamos a terminar, perdón Pero en cuanto haya puesto ya el mob spawner y ya funcione correctamente, pues lo voy a dejar, ¿vale? Porque terminarla tampoco, porque no quiero tirarme aquí todo el día Entonces, pues nada, vamos a empezar a construir, estoy cogiendo un poco los materiales Seguramente construyamos con concreto cristalizado, de color azul y tal Porque como tenemos una estructura color verde, otra color roja y tal Pues vamos a hacer una azul para ir cambiando un poco Y luego ya la última, no sé de qué color la vamos a hacer, la verdad Pero bueno, vamos a empezar a construir Seguramente antes de construir os voy a dejar un par de clips Y luego ya sí que sí, os voy a poner el timelapse Bueno gente, voy a... Estoy aquí Estoy con un jugador aquí, el cual le he dicho que vamos a intercambiar ¿Vale? Estoy en la isla... No estoy en mi isla, estoy en la isla de otro jugador Y pues me ha dicho que quiere intercambiar un spawner por 25.000 monedas 14 stacks de Iron, una cabeza de Steve Y un stack de diamantes, que todo esto me sobra Porque los 14 stacks de Iron pues los he ido robando a otros jugadores El stack de diamantes también La cabeza de Steve la consigues usando un bug Y bueno, un bug no, te la da el juego Que es bastante graciosa No os la he enseñado nunca, tampoco os voy a enseñar cómo hacerla Porque quiero seguir estafando jugadores Que no los estafo, es un objeto raro, pero bueno Y le vamos a dar 25.000 monedas Espero que no me estafe, sinceramente Todo esto por un chicken spawner, creo Y pues nada, a ver si sale bien el intercambio Vale, a este tío se le ve de confianza, eh Vamos a tirarle todos los objetos Entonces él va a tirarle el spawner, que ya lo ha tirado ahí, lo podéis ver Y... Venga Voy a por él Perfecto Pues nada, se ha empanado ahí, no sé por qué Pero bueno, estoy para robarle en su cara Pero no lo vamos a hacer Y ahora vamos a donarle los 25.000 Ah, vale, vale He puesto la mesa de encantamientos para hacer los bloques Vale, vale Entonces él también se ha fiado de nosotros, eh gente Nos damos 25.000 monedas aquí Ahí estamos Y ya estaríamos Ya tendríamos nuestro chicken spawner Por un precio muy razonable Pensad que esto vale 250.000 Y pues un stack de diamantes Y 14 stacks de iron Es una basura O sea, no, no Bueno, esto Una cabeza Steve Y una... Y una... Y 25.000 monedas No he llegado a 250.000 Así que hemos conseguido un precio por debajo Y además vamos a tirar una enderpearl Mirad, apuntamos Y vamos a caer encima de los cofres Y le voy a robar un poquito Solo un poco, solo un poco Vale Bueno, pues lápiz lazuli Un par de herramientas Perfecto Más lápiz lazuli Vamos a ver que hay ahí Bueno, he fallado No pasa Eh, perdemos unos 19.000 puntos de experiencia Pero, eh, nada Eh, le he robado un poco Tampoco quería robarle demasiado Simplemente lo he hecho para hacer el show La verdad Podría haberle robado los cactus y tal Que me dan más... Más dinero Pero bueno Venga gente Vamos a hacer otro tradeo Voy a tradear el spawner que he conseguido antes Que no lo quiero para nada Vale Eh, ah vale Pensaba que lo había tropeado Estoy en modo espectador Ahora le digo que me pongan survival Y... Pues nada Cuando tenga ya el... El... Bueno, ya tenga el tradeo hecho Pues ya os lo... Os lo enseño Porque tampoco quiero estar aquí Haceros mirar media hora Como estoy aquí Hablando con el tío este ¿Sabes? Bueno, pues nada Eh, hemos hecho... Bueno, vamos a hacer el tradeo Que es el mob spawner Por 135.000 monedas Que he estado haciendo cálculos Y no es ni mucho menos lo que... Lo que yo me he gastado Así que vamos a salir ganando Y... Pues espero que no me robe sinceramente No me... No me fío demasiado Ya sabéis que estos tratos no me fío Sobre todo porque soy el primero que roba Nah, me ha estafado gente Me ha estafado tío Es que me cago en todos tío ¿Qué dices tío? Habíamos dicho 135.000 monedas Y me da 13.500 Espero que no me haya... Buah tío ¿Qué lo ha hecho? ¿Pu' hacer la broma? Es que... Buah tío Mira, no me enfado porque no vale la pena No vale la pena enfadarse por... Por un par de monedas de un videojuego Pero joder tío O sea, confío en ti Y encima me dice que he donado Madre mía A ver, vamos a explicárselo Me ha donado 13.500 monedas No las monedas que dijimos que eran Que claro, quiero estar asegurado No sea que lo haya escrito mal, ¿sabes? Y se ha llevado aquí el tonto 135.000 Venga, ahí está Que eran 135.000 Y digo Oh, I'm so sorry Bueno, espero que... Espero que me esté vacilando, ¿eh? Ay, que no me esté vacilando A ver Buah, yo no... Yo no puedo... No puede ser esto, tío Me hayan estafado de esta forma Ahora sí que hemos salido perdiendo, ¿eh? Con los 135.000, ¿no? Nos estaríamos ganando prácticamente 60.000 puntos Pero... ¡Oh! Me ha donado ¡Ah! Me los ha donado Me los ha donado Vale, vamos a decirle que... Que lo ha hecho sin querer Buah, me los ha donado, tío Pensaba que lo estaba haciendo a posta, ¿eh? Buah, qué bien Qué alivio, tío A ver, no valía la pena enfadarse Pero jolín Buah, me he vuelto feliz de momento, ¿eh? Pues nada Vamos a por el siguiente clip Qué guay, tío Qué guay, qué guay Hemos salido ganando un montón Además que me ha dado 135.000 más 13.500 Que son... Unos 150.000 puntos Mira, mira, mira Le he regalado una... Una granja de... Ay, una granja Una cabeza de... De Steve Y mira, mira Mira cómo se pone Mira cómo se pone Dice que sí Dice que sí En plan Oh, yeah Dice Lo voy a dejar aquí mismo Ay, madre mía Le he estado robando Un par de cactus Para venderlos Y he conseguido Unos... 10.000 puntos O 15.000 O algo así Así que guay, guay Y claro Le he donado la cabeza De Steve Porque me han salido De los huevos, la verdad Porque puedo conseguir Todas las que quiera Pero... Jolín Qué guay Qué guay, tío Qué guay Vamos a coger Por aquí un par de cactus Y vamos a ganarlos Y a venderlos Porque como mi granja De cactus No funcionaba Por culpa de un bug Que contacté Con un moderador Y pues me dijo Que lo están intentando Solucionar Pues nada Ya lo solucionarán Pero de momento Vamos a seguir robándole A la gente Que sí le funcionan Las granjas de cactus Así que nada Vamos con el siguiente clip Ahora sí que sí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.